Se que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho, y el daño está hecho Sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón Hoy me arrepiento que el motivo de tu llanto, queriéndote tanto Pues te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono y hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí Amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba darte y no lo logré Soy un idiota, tenías razón, amigo Héctor Luna Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón Hoy naufragando en este mar de tu abandono, ni yo me perdono Pues te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Pues te amo, soy un idiota, me perdí, pero te amo Te amo Ay envíme Gracias Ay envíme Ay envíme Ay envíme Ay envíme Ay envíme Gracias.